Hola amigos, bienvenidos a otro video de su canal AngelGeraldoTech En este video vamos a aprender como descargar VisiDial Si te gusta este tipo de videos recuerda suscribirte al canal Dale a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un nuevo video Dale like y comparte Sin mas, vamos por ello Pero antes de explicarte como descargar el VisiDial Te voy a decir que el formato en el cual se descarga VisiDial Es un formato llamado ISO La extensión que está al final es ISO Entonces debemos tener en cuenta que este formato para poder hacer la instalación Debemos copiarlo en una memoria USB o en un DVD Pero no simplemente hacer una copia Si no utilizar un programa específico para quemar este formato Dígase en una memoria USB o en un DVD Lo que se le sea más fácil Hay un programa llamado ISO Burner ISO Burner Usted lo puede buscar Y ese programa le permite quemar ese ISO O copiarlo como usted quiera llamarlo En la memoria o en el DVD Esto es muy importante Ya que esto no funciona Para los que no tienen experiencia Esto no funciona como en Windows Que hay un programa ejecutable Que usted le da Y se comienza a instalar No es así el proceso Es como le acabo de explicar Muy bien Otra cosa importante Que usted debe saber Antes de comenzar a descargar el programa Es que en el proceso de instalación En el proceso de instalación El programa le va a advertir Que va a borrar todos los datos Que se encuentran En el disco duro de la máquina Donde usted está haciendo la instalación Es decir Que usted necesita una máquina Que va a ser dedicada solamente Para Visita En ese sentido Si tiene una máquina Y en esa máquina usted tiene información Debe sacarla de la máquina Copiarla en otro sitio Etcétera Porque en el proceso de instalación Se va a borrar Y no puede haber dos softwares Corriendo dentro de la misma máquina Donde usted va a tener Pues el Visita Lo que quiero decir es que La máquina va a ser formateada ¿Ok? Entonces eso es importante Eso es muy importante Entonces Nada Te pido que si lo que estás escuchando Hasta ahora te parece interesante Le des un like Y dejes un comentario En el video Para que el mismo Llegue a mucho más personas Y así Se haga viral Y más personas Puedan aprovechar Esta información De manera gratuita Una vez Aclarado esto Vamos entonces A lo que vinimos Fíjense La primera página Que le voy a mostrar Es esta Que se llama Busybox.org Barra Server Barra Index.html En esta página Usted puede ir A estos dos enlaces Miren Dice BusyDial STD Installation Que quiere decir BusyDial Standard BusyDial Instalación Standard Y ahí va a comenzar Comenzar a descargarse La versión De Standard De BusyBox O de BusyDial Mientras que aquí Va a estar la MD La MD La diferencia Es que esta es Para RAID Para servidores Que tienen Arreglos De disco Mientras que Este Standard Es para Como su nombre Lo dice Standard Computadoras O servidores Que tienen Un solo disco Entonces ya Usted sabe La diferencia STD Standard MD Para arreglo Muy bien Entonces Esto que está aquí Estos dos enlaces Le van a descargar La última Versión Disponible La última Versión Disponible Del BusyDial Pero que ocurre Puede ser Que haya momentos Donde usted Pues No quiere Instalar La última Versión Sino que por algún Requerimiento Quiere instalar Versiones Anteriores Entonces Usted debe Dirigirse A esta página Que le voy a mostrar Ahora Que se llama Download Punto BusyDial Punto Com Barra ISO Barra BusyBox Barra Server Entonces Aquí va a aparecer Arriba La primera La última Opción Disponible De BusyDial Tal cual Lo puede hacer Por acá Entonces Fíjense Aquí algo Aquí tenemos La versión 9 MD La ven ahí MD ISO Que acabamos de decir Que es para Servidores con arreglo Mientras que tenemos Esta que no dice ISO No dice ISO Entonces Si no dice Perdón No dice MD Entonces si no dice MD es porque Es la estándar Ok Entonces Esta es para Arreglos Servidores con arreglo Y esta es Para servidores Estándar Entonces Algo importante Que quiero decirte Si tú quieres Hacerte un experto En BusyDial En Isabel PBX O en Asterix O incluso En IBR Avanzado En VisyDial O en Asterix Utilizando Allí Todos Todos los Enlaces De los Cursos Que tenemos En Udemy Están En la Descripción De este Video Usted puede Ir a Cualquiera De esos Cursos El que Le interese Y Hacerse Experto Pues En El tema Que a Udemy Pues Le Sea Necesario En Este Momento También Pueden Escribirnos Y También Nosotros Preparamos Cursos Personalizados Muy Bien Una vez Dicho Esto Entonces Aquí Tenemos La Última Versión Pero Aquí Donde Dice Archive Usted Le da Y Le van A Aparecer Todas Las Versiones Más Antiguas Fíjense Que Aquí Ya Vamos Por La Siete Etcétera Y Llegamos Aquí Pues Hasta La Tenemos Aquí La Versión Seis Por Ahí Anda La Ocho También Miren La Versión Diez Aquí No Están Exactamente En Orden Usted Simplemente Tiene Que Buscar Busybox Underscore B Y El Numerito Que Usted Quiera La Ocho La Nueve La Diez Etcétera Entonces Es Tan Fácil Como Le dije Como Visidal.com Barra ISO Barra Visibox Barra Server Barra Archive Entonces De esa Manera Usted Puede Descargar La Versión De Visidal Antigua Que Usted Dese Y Si Quiere Descargar La Última Pues Simplemente Lo Hace Por Acá O Lo Hace Por Acá Recordando Siempre Que MD Es Para Servidores Con Arreglo Y La Que No Tiene Ningún No Tiene MD Es Para Servidores Estándar Espero Te Haya Gustado Este Video Recuerda Suscribirte Al Canal Dale La Campanita Para Que Recibas Una Notificación Cada Vez Que Subamos Un Nuevo Video Dale Like Y Comparte Bye Bye